La Sandunguita 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 La no se te quita, mirada como mueve la cintura Lo que tiene es azucuita Ay, la sanduquita, que es lo que tiene, que si te da Pero que tiene María, que tiene Rosita La sanduquita Y en la que baila este ritmo caliente se pone bonita La sanduquita Es el baile de los hombres con la señorita, tú ves La sanduquita Ay, arroz con frioli, papita frita La sanduquita La sanduquita Que lo que quiere la gente que viene y me grita La sanduquita Ay, mira como sube y mira como va la bolita La sanduquita El sabor que a mí me dieron ese nadie me lo quita La sanduquita Que lo quita